El IBEX 35 vuelve a los números rojos tras dejarse en esta sesión un 0,7% y sigue alejándose de los 9.900 puntos. Iberdrola con caídas superiores al 4% ha sido uno de los grandes lastres para el selectivo y es que la energética ha decepcionado con sus cuentas de 2017 que ha presentado este mismo miércoles. También en rojo ha destacado Acciona, que se ha dejado más de un 2% y ACS que ha cedido un 1,8%. En verde pocos valores con media hotels a la cabeza con subidas del 2,6%. También en verde Bankia sube un 1,2% y Enagas sube un 0,8% animada porque Deutsche Bank le ha otorgado un potencial del 13% a sus acciones. En Europa el IBEX ha sido el índice más bajista aunque el DAX 30 también ha cerrado con leves caídas. En cambio números verdes en el resto de grandes índices con subidas superiores al 0,6% en el FTSE 100. Pueden seguir informados en bolsamanía.com